Una gran victoria, anda recorriendo los corazones de los venezolanos hoy, 25 de julio, ya tenemos construyente. Lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Venezuela hoy es algo verdaderamente grandioso que quedará escrito para siempre en las páginas ricas de la historia del pueblo de Bolívar. Nosotros seremos dichosos porque podremos dejarle coherencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, una Venezuela nueva, una república nueva, bolivariana, igualitaria, donde imperen la moral y las luces. Queridos hermanos, preparémonos para las batallas que vienen y para las victorias que vienen. La patria continúa esperando por nosotros. No les quedaremos mal a nuestra historia, a nuestra historia, a nuestros sueños. Venezuela es libre de nuevo. Bienvenida a la Asamblea Nacional Constituyente Bolivariana.